¡Hola muñecas! Bienvenidas a mi canal, les saluda Janery una vez más. Y bueno, si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas. No olvides de encender la campanita para que YouTube te notifique todos mis videos. Recuerda que también en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. O si gustas, seguidme. Así que sin más, vamos con el video de hoy. De vez en cuando, pero me corté aquí en esta partecita de acá, de acá, y siento como que sí, quiero como que sangrar, no sé, siento como un poquito salado. Pero bueno, ese no es el tema. Estamos hablando o vamos a hablar de esta tienda de Wix, que yo sé que muchas personas de ustedes ya la conocen, quizá han comprado o quizá no han comprado. Yo antes me daba mucho la curiosidad porque veía que muchas personas hablaban de esta tienda, de muchas cosas económicas, y bueno, hablaban de esa aplicación. Yo decidí bajarla. Eso no es de ahora, es hace mucho tiempo, pero yo estaba esperando de Angelinme decirle que estaba esperando que me llegaran algunas cosas que pedí, que de hecho muchas cosas, o mejor dicho, prácticamente todo no me ha llegado. La única cosa que me llegó fue, no sé si recuerdan de ese video que le hice, que trae como la cosa bien grandota para los labios, que hace como algunas cositas para hacer como supuestamente ejercicio para la cara. Esa es una de las cositas que me llegaron, que se fueron muy, muy económicas. Aparte recibí también lo que viene siendo supuestamente un traje de baño que pedí de dos piezas, que era una blusita con un shortcito. Lo compré muy, muy económico también, como ustedes saben. Yo tengo que decirle varias cosas, ustedes no van a creer todo lo que me ha pasado con esta tienda. O sea, sinceramente, de antemano les digo, yo no se las recomiendo, pero absolutamente para nada. De mi parte no se las recomiendo, pero absolutamente. Me pedí ese traje de baño en Sar Small supuestamente, o sea, salió yo creo que tres veces de mi cuerpo cabían ahí. En eso de hecho ya ni lo tengo, porque ese video quería hacérselo yo hace muchos meses, chicas, que yo pedí eso. Y de hecho, para llegarme fueron tres cosas solamente. Las cosas que le dije, las piezas para los ejercicios de la cara, digo ejercicios porque son como que benditas, para acá, bueno, en fin. Ese traje de baño y un como un yosucito también, que fue una tela, o sea, que se los juro que yo creo que... Yo no sé ni para qué utilizaría una tela así. Esas fueron las únicas tres cosas donde pedí más de 15 cosas. Y eso me tardó, no sé ni cuántos meses decirle, porque me tardó muchísimos meses y absolutamente nada sirvió para mí. Las otras piezas nunca llegaron, pero resulta que cuando ya me tocaba pagar mi tarjeta y me llega mi statement, que viene siendo como, no sé cómo decirle, que viene siendo... Donde vienen llegando todos los precios de las cosas que tú tienes que pagar, que tú compraste en las tiendas, que también ustedes saben que le dice la fecha y la tienda resulta así sencillamente, como les voy a decir, resulta que yo tenía, supuestamente yo debía como $1,800 dólares solamente de esa tienda, donde yo compré, como les digo, algunas cositas que lo único que me llegaba más o menos, como a $5 dólares era el de un sub y el traje de baño. Las otras cositas eran cositas de un dólar, de un dólar y algo. Y bueno, pues yo traté muchas veces de contactar a la tienda de cómo comunicarme con ellos para tratar de arreglar esa situación. La cosa que yo nunca, eso nunca pasó, nunca pude comunicarme con ellos, no hubo una forma de comunicarme con ellos, pero pues la suerte es que cuando tú tienes tu tarjeta, tú puedes hablar directamente al banco y decirle de esa compra que hiciste, que no pasó, y pude recuperar mi dinero. Eso fue lo bueno, lo muy importante. Pero déjeme decirle también lo que está pasando con Wix, que yo veo que muchas personas que están hablando se están confundiendo, Wix, Wix, o lo que sea, y no sé ni cómo pronunciar y no me interesa tampoco esta tienda para nada. Pero muchas personas resulta que están hablando mucho de esta tienda, que todo es gratis. Yo estuve viendo cosas que estaban a un dólar y pico, están ahora a dos dólares y pico. ¿Qué pasa? Que supuestamente ya tú no estás pagando tampoco envíos, pero es porque ellos se lo están cobrando dentro de lo que viene siendo el producto. O sea, no se hagan creer que le están mandando todo gratis ni nada. O sea, ellos se lo están cobrando, chicas. Ojo, no es nada. Ógame, nada, nadie regala nada y mucho menos la tienda tampoco que tienen que salir, hacer el envío, pagarle este. Ustedes saben que incluso empacar y todo eso solo necesita tiempo y hace su cosa. Así que ellos no te van a vender algo barato y encima te lo van a mandar gratis. O sea, prácticamente ahí sí se lo estuvieran regalando a uno. Cuando una cosa cueste un dólar y te lo manden gratis, ahí se está regalado. Pero ellos, si esto costaba un dólar, ahora cuesta dos dólares y pico. O sea, que ahí está comprando lo que viene siendo el envío. Así que no, ojo, no se confundan con esta tienda porque la verdad que muchas personas están siendo engañadas. Y déjenme decirles también que no soy la primera persona. Ya he visto otros videos y también he visto otras personas. Y personalmente yo, cerca de mí, conozco personas que también ya fueron engañadas por esta tienda engañada. Que le cobraron dinero de más. Así que tengan mucho cuidado. Yo pienso que si ustedes tienen la curiosidad de comprar en esta tienda, compren. Pero traten de sacar de una vez lo que viene siendo su tarjeta para que quizá ellos no se la sigan pasando. Eso es lo que me pasó a mí. Yo no la saqué de una vez, sino que duró dos o tres días. Y me olvidé de sacarla. Pero no creo que esté bien como quiera. Aún así no está bien porque yo lo he hecho con otra tienda y no ha pasado nada. Entonces, pues, este, sí. Eso fue lo que me pasó. Pero gracias a Dios que pude recuperar mi dinero. Pero ustedes se imaginen lo que son $1,800 dólares solamente en esa tienda. O sea, no. Yo sinceramente ya esa aplicación hasta la borré porque yo no quiero saber ni siquiera nada, nada, nada. Antes cuando supuestamente estaba yo esperando que me llegaran todas mis cosas, estaba, la tenía ahí para mirar, usmear, mirar cositas y todo eso. Pero ya ni siquiera no me interesa ni mirar nada en esa tienda porque total, ¿para qué? Y bueno, chicas, pues eso es todo. Quería compartirle este video porque la verdad muchas personas hablan de esta tienda, que han comprado cositas. Pero, este, tienen que tener mucho cuidado a la hora de pagar con su tarjeta y todo eso. Este, bueno, las voy a dejar, chicas. Les mando muchos besitos, las quiero muchísimo. Ustedes cuéntenme si ustedes, ¿qué experiencia ustedes han tenido con esta tienda? Me gustaría saber la verdad si ustedes han comprado, si le ha ido bien, si han tenido algún inconveniente o con otra tienda que quizás yo no conozco. Y que quizás, este, estoy como tratando de comprar. Por si acaso, ¿ustedes conocen otra? Déjenmelo dicho en los comentarios para yo tener ese cuidado y no ir a comprar a esa tienda. Porque también ustedes vieron que le hice videos de otra tienda de ropa que también tuve problemas y me cogieron mi dinero también. Las cosas que ahí sí no recuperé mi dinero ni tampoco recuperé las ropas. Y bueno, chicas, ahora sí las voy a dejar. Les mando muchos besitos. Gracias. 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 Gracias.